Una mazurka, una mazurka, está recogida en la balde hecho. Se titula El baile de cerradas. Las cerradas son unos recipientes que utilizaban para llevar mercancías, y que están normalmente hechos con madera y latón, y en nuestro caso lo hemos sustituido por unos cantas. El baile de cerradas. 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 El baile de cerradas.